El día de hoy vamos a estar hablando sobre 9 errores de configuración en tu sitio web en Squarespace que pueden ser la razón por la que tu web no tiene visibilidad, que no posiciona como resultado en buscadores y te voy a mostrar cómo puedes corregirlos. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Negocios Online de la A a la Z. Yo soy Ale de Alessenteno.com, un estudio de diseño web especializado en Squarespace donde ayudo a expertos y estudios creativos a lanzar una webcam a clientes que les ayude a vender, a potenciar su mensaje de marca y a conectar con su audiencia ideal. Si estos temas te interesan, no dudes en suscribirte al canal para que no te pierdas de nada. Y en particular, si este video te parece útil, por favor déjale un pulgar arriba que eso me ayuda un montón a llegar a más personas. Este es el segundo video en el que hablo sobre errores que puedes tener en tu sitio web que te cuestan clientes, que te hacen perder clientes más bien. En el primer video que te voy a dejar enlazado cerca de este, estuvimos hablando sobre errores de usabilidad, cosas que dañan la experiencia de usuario de tus visitantes a la web y que por eso no cierras una venta o no reservan una llamada de valoración, etc. En este video, como te decía, vamos a estar hablando de errores de configuración. Son cuestiones más técnicas que puedes revisar tú antes de lanzar tu sitio web o corregir si tu sitio web ya está al aire. Tenemos información un tanto alarmante. Datos que nos dicen que solo un 15% de las webs creadas en Squarespace posicionan orgánicamente en buscadores. Y esto no es una cuestión de que si Squarespace no es bueno para SEO y bla, bla, bla. Como prueba estamos ese 15% que sí posicionamos orgánicamente en buscadores. Aquí la cuestión está en que como Squarespace se vende como una plataforma, hágalo usted mismo. Pues vaya, no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para además de diseñarse la web, a veces desde el diseño hay errores y por eso está el otro video, también completar toda esta configuración que va a ayudar a que la web posicione. Además de algunas otras cosas que vamos a estar hablando también en este video. Así que si no quieres que tu web en Squarespace sea una de estas que no posiciona en Google, ¡vamos con el tema! No lances tu página sin optimizar el título. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos acá, le damos editar y vamos a editar el encabezado del sitio, pasamos nuestro cursor sobre el logo y vemos que tenemos la opción de agregar nuestro logo. Esto es lo que normalmente hace todo el mundo. Si no sabes cómo, te dejo un video enlazado junto a este donde te explico dónde y dónde debes subir tu logo. Entonces normalmente aquí la gente sube su logo. Sin embargo, tenemos también este apartado de título del sitio web. Y uno podría pensar que, pues bueno, pone el nombre de su marca. En este caso mi marca personal es Ale Centeno y así se llama este sitio. Sin embargo, recomiendo que no desperdices la oportunidad de acompañar tu nombre con una frase cargada de palabras clave. En mi caso es muy importante, diseño web, especialista en Squarespace, es muy importante para describir de qué se trata este sitio web. Y de hecho, te puedo mostrar por acá, hay clientes que me han confirmado que me han encontrado por hacer la búsqueda especialista en Squarespace y aparezco aquí luego, luego y nada más por eso me han encontrado. Te recomiendo un montón que optimices el título del sitio web, además de tu nombre, que coloques una frase clave que describa de qué se trata con palabras que tus posibles clientes pudieran estar buscando. Por eso es muy importante agregar una imagen de logo, porque por ejemplo, si yo quito esta imagen y dejo mi título optimizado, pues bueno, me arruina la navegación del sitio que era súper mal. Sin embargo, si yo agrego un logo, entonces sí que puedo optimizar todo este apartado del título del sitio web sin ningún problema porque no afecta lo que se ve en mi navegación. Número dos, es importante que tengas cuidado con el uso que le das a los títulos, a los encabezados en tu sitio web. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces si no tenemos idea de mejores prácticas en la construcción de sitios web, pues nosotros vemos que Squarespace nos ofrece, por acá paso mi cursor, y veo que tengo opciones de título 1, título 2, título 3 y título 4 y puedo pensar que esto solo se refiere al tamaño, que según el tamaño que yo quiera utilizar, pues elijo uno u otro. Y sí, esto es parte de ello. Sin embargo, este título 1, título 2, título 3, título 4 también tiene un peso en el código del sitio web. Es una etiqueta que en la construcción del sitio web, por ejemplo, a los bots que recorren nuestras páginas para ver de qué se tratan, les va a indicar que la frase que está en el título 1 tiene una jerarquía mayor a todas las otras frases que aparezcan en la página que tengan otro tamaño de titulares, como el título 2, el título 4, ya son menos relevantes. Entonces con esto le vamos explicando un poco de qué se trata nuestra página. En el encabezado hasta arriba generalmente es donde vamos a usar ese título 1 y va a contener de qué se trata. Esta es la página de inicio, por eso digo una frase potente de tu propuesta de valor, porque aquí vendrían varias palabras clave de qué se trata. Pero a lo mejor en tu página acerca de, puedes decir acerca de la psicóloga, tal o cual. Y eso está en un titular 1 porque eso le va a decir a los motores de búsqueda, ok, esta página es la página de acerca de esta persona. Y el resto de los encabezados ya solamente están complementando de qué se trata. Importantísimo cuando escribimos un blog, o sea, si estamos además trabajando en nuestro blog, importantísimo que solo tengamos un título tamaño 1 y en el resto de la página, todavía más importante que en las páginas regulares del sitio, que en el resto de la página ya se vean otros tamaños de titulares. Sin embargo, es algo que es una buena práctica a lo largo de todas las páginas de nuestro sitio, no solo los artículos del blog. Esto por tanto SEO, es decir, la optimización de nuestra página para que los bots de los motores de búsqueda la entiendan lo mejor posible. Y también en cuanto a accesibilidad, si una persona con alguna debilidad visual o alguien que no pueda ver usa alguna herramienta para que le lea el sitio web, también estas etiquetas de tamaño tienen un peso en cómo estas herramientas van a leer el sitio. Entonces es muy importante que las usemos correctamente. Si por cuestión de diseño queremos tal vez tener un tamaño de letra muy grande, del mismo tamaño tal vez que el título 1, es que yo aquí quiero un tamaño enorme, yo quería usar el título 1 y pues Ale me está diciendo que ya entonces solo puedo usar el título 2 o 3, pues muy fácilmente lo que puedes hacer es acá en los estilos del sitio, a tus encabezados le puedes dar al título 2 el mismo tamaño que a tu título 1 y con eso ya lo puedes usar estéticamente, visualmente te da el mismo efecto, pero en cuanto al código va a estar mejor construido. Entonces espero no estar enredando mucho, pero es importante que uses correctamente tus titulares. No solo es una cuestión del tamaño de la letra y ya, también es una cuestión de la jerarquía de las palabras a las que se lo estás asignando y de la colocación a lo largo de la página. Vamos a tener hasta acá arriba algún encabezado con un título 1 que va a decir de qué se trata toda esta página y ya las secciones queremos agregar título 2, título 3, título 4 al gusto. Bueno, no tan al gusto, pero no voy a enredar más en este video. Así al menos tendrás algo más acercado a las mejores prácticas. Número 3. No lances tu sitio web de Squarespace sin haber optimizado las imágenes. Y vamos a optimizar nuestras imágenes tanto el tamaño y el peso, sobre todo de las imágenes, y también en cuanto a su texto alternativo. Entonces, primero, en cuanto al tamaño y el peso de las imágenes, queremos que nuestras imágenes en general no rebasen los 500 kilobytes de peso. Podemos usar compresores como TinyPNG, CompressJPG. Si tú le pones en Google compresores de imágenes, te van a salir varias opciones. Yo esas que te menciono son las dos que utilizo. En cuanto al formato de las imágenes, generalmente vamos a querer usar JPGs, siempre. JPGs, JPGs. Vamos a usar PNGs solo en el caso de imágenes. Por ejemplo, acá abajo tenemos este logo y también lo tenemos hasta arriba, donde no queramos que tengan un color al fondo, sino que es un fondo transparente. Para eso nos sirven los PNGs. Solo en ese caso vamos a usar imágenes con formato PNG. El resto, que tienen un fondo sólido de color y etcétera, vamos a usar JPGs porque son más ligeras. Por naturaleza ya son más ligeras. Entonces nos van a ser más fácil comprimirlas y que pesen menos, etcétera. Para las imágenes que van al fondo y nos llenan así la pantalla, yo permito que tengan un tamaño como hasta más o menos los 3000 píxeles, 3500 píxeles tal vez, para que conserven una buena calidad si se está viendo desde una pantalla muy grande. Ahora que pueden visitar nuestro sitio web hasta en pantallas del tamaño de una televisión, de no sé cuántas pulgadas, es importante que tengan una buena resolución hasta en pantallas grandes. Entonces esas imágenes que van de lado a lado en la pantalla y que generalmente vamos a cargar como fondo, les doy permiso de pesar tal vez más de los 500 kilobytes, unos 750, 800. Todavía les doy permiso de que pesen eso porque quiero que conserven una buena resolución. El resto de las imágenes que van dentro del cuerpo de las secciones del sitio así, esas imágenes les doy que a lo ancho puedan medir aproximadamente unos 2000 a 2500 píxeles, dependiendo de qué tanto me van pesando, las comprimo para que de preferencia me pesen menos de los 500 kilobytes. Finalmente para gráficos como los que podríamos usar en un blog, que son gráficos con texto, generalmente yo uso Canva y de Canva exporto y etcétera, ese tipo de imágenes sí que busco, o capturas de pantalla por ejemplo yo que explico muchas cosas, sí busco que pesen a lo mucho unos 200 kilobytes, que se mantengan entre los 60 y cacho, 150 y algo kilobytes de preferencia, porque generalmente en un artículo del blog vamos a tener muchas imágenes, como puedes ver aquí tenemos un montón. Queremos que pesen lo menos posible para que no se ralentice el tiempo de descarga de este artículo. Si alguien lo está buscando sobre todo desde móvil, por ejemplo, puede ser muy lento si tenemos un artículo con un montón de imágenes súper pesadas y eso no da una buena experiencia de usuario y por ende los motores de búsqueda pueden empezar a penalizar tu sitio web, porque no se está descargando rápidamente y la experiencia de los usuarios no es buena. Entonces para este tipo de gráficos, como este que te digo exporto desde Canva, sí que busco que pesen menos de los 200 kilobytes y normalmente exporto con un tamaño no sé, creo que este sí es grande, creo que son como unos mil y cacho pixeles, pero al ser un gráfico nada más así, que no es una foto de calidad por ejemplo, pues va a pesar poquito si lo paso por un compresor. Para el blog sí que hay que cuidar, sobre todo si tienes un blog cargado, un artículo cargado de muchas imágenes, hay que cuidar que pesen lo menos posible. Muy bien, vamos ahora a hablar del texto alternativo, que es otra parte que tenemos que optimizar de nuestras imágenes. Estamos aquí en el sitio que diseñé para Quique Vázquez, actor, comediante, activista, psicólogo y en su caso además nos era súper importante optimizar este punto, porque Quique al tener una diversidad funcional y además ser activista por personas que tienen diversidad funcional, discapacidad, etcétera. Era muy importante que optimizáramos el texto alternativo de las imágenes y también la cuestión de los títulos que ya mencioné en el punto anterior, porque es una cuestión de accesibilidad también, no solo de posicionamiento. Mucha gente menciona esto del texto alternativo, que es el título que le agregamos a la imagen. Lo menciona mucho como una herramienta para SEO, para hacer que nuestra web tenga más palabras clave y que los motores de búsqueda entiendan de qué se trata y sí ayuda en eso. Pero la función principal del texto alternativo es la accesibilidad. Es que si alguien está usando una herramienta para que le lean nuestro sitio web, porque no puede ver la imagen, porque no puede ver de qué se trata esta imagen, que esa herramienta le describa de qué se trata. Y lo que le va a describir es el texto alternativo. Queremos ser estratégicos con este texto alternativo que en nuestras imágenes podemos agregar aquí, dice texto alternativo de la imagen, aquí nos dice para mejorar la accesibilidad y el SEO, agregar un título y queremos ser estratégicos. Describa de qué se trata y también si puede incluir palabra clave, pues qué mejor. En el caso de Quique, que es famoso, vamos, que es reconocido, pues ya simplemente Quique Vázquez es una palabra clave. Eso ya es algo que la gente puede estar buscando. Yo aquí agregué, por ejemplo, el pensando para añadirle esa parte de descripción que entonces la gente puede decir, ah, ok, ¿qué es lo que está pasando en esta foto? Pues, ¿qué es Quique Vázquez pensando? Si tu marca no es tan reconocida, puedes agregar otro tipo de descripciones como, no sé, mujer sosteniendo un producto de la marca XYZ, persona estudiando sobre mercadotecnia, no sé si vendes cursos sobre mercadotecnia o copywriting, ¿no? Entonces, persona estudiando el curso de copywriting de el nombre de tu marca, por ejemplo. Entonces tenemos descripción de la imagen y también palabras clave. Hay que ser estratégicos con este texto alternativo. Es muy importante agregarlo, no hay que brincarnos este paso. Hay situaciones en las que Squarespace no nos ofrece ese apartadito para incluir una descripción de texto alternativo. Por ejemplo, la página de inicio de su web en cuanto a la parte de comedia, de stand-up. Estábamos ahorita en su parte de psicólogo. Por ejemplo, aquí, por cómo está construida, estoy usando más bien muchas de estas imágenes. Están como fondos de pantalla. Si vemos aquí al fondo, es donde agregué esta imagen y no tengo un apartado donde pueda agregar un texto alternativo. Entonces aquí lo que cuido es que el archivo, desde el archivo, el nombre del archivo, ya me diga un poco o de qué va o tenga un título. Entonces aquí es Quique Bien Parado, stand-up, por ejemplo. O si tengo una galería de imágenes, que creo que el bloque de galería no tiene acceso a todo el mundo. Pero si tuvieras una galería, tampoco me da la opción de poner tal cual el texto alternativo. Pero entonces tenemos aquí en la tuerquita de configuración, podemos agregar un título de la imagen y en este caso pues dice a Quique Vázquez gritando en el micrófono. Tenemos palabra clave y tenemos descripción para accesibilidad y lo vamos a agregar de esa manera a nuestra galería. Cuidando también, que si Squarespace claramente no nos está dando un espacio para poner el texto alternativo, que desde el archivo ya estén nombradas de alguna forma las imágenes de una forma estratégica y descriptiva. Finalmente, imágenes como las que usamos a veces en nuestros artículos que no tienen a nadie haciendo una acción tal cual, podemos describir un poco qué es lo que estamos enseñando en la imagen o tal cual poner, en este caso, es el nombre, es la portada del artículo. Pues entonces pongo el nombre del artículo. Cómo crear un carrusel de testimonios en Squarespace y eso es lo que dice la imagen. Al final es describirla también. Entonces pondríamos algo así. Antes de lanzar tu sitio web de Squarespace, es súper importante que revises que las URLs tengan sentido. A veces cuando estamos construyendo duplicamos páginas, abrimos páginas nuevas, etcétera. Y, por ejemplo, en este caso, yo ya tengo un blog aquí arriba y entonces si abro otro blog, por ahí me pone que este es el blog 1 y luego yo a lo mejor me acuerdo de cambiarle el nombre al título y esto le puedo poner otro nombre porque estoy armando un portafolio desde una página de blog o una cosa así, pero se me olvida que a la URL también le tengo que corregir el nombre. Entonces, antes de lanzar es muy importante que revisemos que todos estos apartados estén optimizados porque a veces no nos damos cuenta que al duplicar estamos teniendo un montón de URLs con nombrecitos extraños aquí esto acerca de B1 pues eso que quiere decir todas las páginas que estén ya al público queremos que estén optimizadas sus URLs. No te brinques este paso. Número 5 queremos optimizar la descripción general de nuestro sitio web. Por favor no lances tu web de Squarespace sin haber optimizado esto. Como ya vimos en el punto 1 queremos optimizar el título pero además de eso también queremos optimizar la descripción general del sitio. Para ello nos vamos a dirigir a configuración marketing configuración de la SEO vamos a ver por acá formato de título para SEO generalmente lo que viene por defecto está bien a menos que sepas un poco más de esto e intencionalmente quieras cambiarlo por alguna razón pero aquí en descripción del sitio esto aquí abajo es lo que queremos asegurarnos que vamos a llenar entonces hay que colocar una descripción de qué se trata este sitio qué ofrecemos en este sitio qué explicamos en este sitio qué enseñamos etcétera es muy importante agregar una descripción estas descripciones que vamos a ver otros lugares donde también hay que agregar metadescripciones se llaman no las ve el público menos que en Google por ejemplo este es un vistazo de cómo aparece en Google y sí que acompaña este texto pero generalmente la gente no lo ve no está dentro de los textos de nuestra web de cada página son metadescripciones esas sí que las leen los motores de búsqueda entonces es importante añadirlas por eso sin embargo aunque estamos optimizando para bots queremos que estas explicaciones tengan un lenguaje natural que no estemos nada más añadiendo palabras clave por retacar de palabras clave esto en inglés se llama keyword stuffing no queremos hacer eso queremos describir en un lenguaje natural como si le estuviéramos explicando a un amigo a una amiga de qué se trata nuestro sitio web pues así lo vamos a poner también en esta descripción esta es la descripción general del sitio que como viste en configuración marketing y configuración de la SEO es donde lo podemos agregar número 6 no lances tu sitio web de Squarespace sin haber optimizado también la descripción de cada una de las páginas así como optimizamos la descripción general del sitio también queremos optimizar la descripción de cada una de las páginas por ejemplo aquí eventos de stand-up de Quique Vázquez esta página se trata de qué pues de mostrar en dónde va a tener Quique eventos próximamente y si hacemos clic en la tuerquita de configuración tenemos optimizado el título etcétera etcétera y también la descripción SEO que no tiene que ser nada tan complicado en este caso simplemente es próximos eventos de Quique Vázquez stand-up comedy puedes agregar más creo que son hasta 400 caracteres no es un párrafo muy grande explicando de qué se trata ahora cada una de tus páginas por ejemplo en el caso de Karina Rodríguez Lira pues las páginas por ejemplo este sería como servicios de coaching de equipos y altos mandos en esta página te explico mis servicios para tales y cuales situaciones un breve párrafo que describa de qué se trata cada una de tus páginas vas a ir yendo página por página a la tuerquita de configuración para añadir esta información en el apartado de SEO y también que el apartado de general esté bien configurado suma puntos para esto por favor limpia toda la paja de tu sitio web antes de lanzar a qué me refiero con esto que lo que decía hace rato vamos haciendo pruebas vamos abriendo distintas páginas y haciendo testeos y etcétera y al final quizá nos queden páginas que nunca las va a ver el público no necesitamos que los vean eran de prueba o son para el futuro ahorita no estamos listos para lanzar lo que sea entonces todas esas páginas necesitamos deshabilitarlas si las queremos conservar pero que no van a ir al público de momento las queremos deshabilitar acá en la tuerquita de configuración dice deshabilitar página si está en verde está habilitado si está así en grisecito está deshabilitada por ejemplo en el caso de mis plantillas premium de páginas que diseño con mis plantillas premium no usamos generalmente todas las plantillas que incluye la plantilla premium no las uso todas en las páginas entonces en este caso yo hago copias de las páginas que sí usé para que tengan como el diseño original de reserva por si lo quieren usar para crear nuevas páginas y también están todas las páginas que no se usaron pero que las podrían usar en el futuro entonces esas no las quiero borrar pero las voy a dejar deshabilitadas y si hay cosas que estamos al 100% seguros de que no se van a usar vamos a eliminarlas de bajo esto es porque si tenemos páginas habilitadas en nuestro sitio web que no reciben tráfico porque realmente no se las enseñamos a nadie no deberían ni existir solamente pues fueron cosas que fuimos ahí acumulando pero que existen y los motores de búsqueda saben que tenemos estas páginas que nadie visita los motores de búsqueda lo consideran como que tenemos contenido irrelevante en nuestro sitio web contenido que a nadie le interesa y que realmente no es eso es que no las estamos mostrando pero eso le resta puntos a nuestra web entonces queremos siempre tener habilitadas aquellas páginas que de verdad queramos que el público visite y páginas que no son tan importantes por ejemplo tengo no sé tal vez el aviso de privacidad por ejemplo que eso sí que pues tiene que estar de cara al público ¿no? que quiero que lo vean pero que no necesito que sea considerado por los motores de búsqueda o sea no quiero que nadie me encuentre por mi política de privacidad haciendo búsquedas en la web que lleguen a mi web y vean que la tengo eso es importante pero no que me busquen por ello entonces la voy a dejar habilitada sin embargo en SEO le voy a marcar que quede oculta de los resultados de búsqueda si está así en gris eso quiere decir que los motores de búsqueda pueden leer esta página y va a posicionar y probablemente no va a tener mucho tráfico y entonces los motores de búsqueda van a decir ay Ale tiene contenido poco relevante de poca calidad nadie lo visita entonces no esta la voy a ocultar de los motores de búsqueda porque probablemente no va a ser una página muy visitada pero tiene que estar abierta al público y así es como resolvemos este problema es importante que una vez que estés lanzando tu sitio web al mundo conectes con Google Search Console normalmente si no hacemos este paso los motores de búsqueda eventualmente van a empezar a scrollear nuestra web a leerla y a indexarla a reconocer que existe y a indexarla entre todas las páginas que existen en la web entre todos los sitios web que existen pero esto es algo que puede tomar seis meses o más dependiendo de si nuestro contenido es verdaderamente relevante cuánto texto tenemos en las páginas si contamos con un blog o no si estamos promoviendo visitas tráfico al sitio web esto puede tomar sí o sea cuatro ocho meses etcétera un promedio de seis meses pero podemos acelerar esto si conectamos con Google Search Console entonces vamos una vez que la web esté lista que nuestros textos estén listos y esto es la primera versión de nuestro sitio yo siempre digo que las webs nunca están perfectas nunca están 100% listas siempre vamos a venir a hacer cambios añadir cosas ajustar sin embargo esa primera versión ya no la vas a tocar en las próximas semanas o los próximos meses vamos a ir a configuración herramientas externas cuentas conectadas además de que aquí podemos conectar nuestras redes sociales por ejemplo si quisiéramos un feed de Instagram que se fuera actualizando dentro de nuestra web pues conectaríamos aquí el Instagram aquí en conectar cuenta vamos a buscar Search Console y vamos a seguir los pasos para hacer la conexión se va a abrir una ventana emergente que no estoy muy segura de si se está grabando pero bueno ahí seguiríamos los pasos para hacer esta conexión voy a dejar algún recurso que hubiera para expandir este punto enlazado junto a este video para que completes este paso que es muy importante finalmente ya que hemos cubierto la parte como más técnica una de las grandes razones por las que tu sitio web pueda no recibir visitas no tener visibilidad es que no cuentes con un blog y esto puede parecer recomendación de los principios de los 2000 sin embargo el blog sigue siendo el mayor generador de tráfico hacia un sitio web porque aquí por un lado vas a estar creando contenido fresco regularmente vas a crear nuevo contenido agregando cada vez un nuevo artículo un nuevo artículo y eso a los motores de búsqueda les va indicando que tu sitio web está siendo actualizado que no se quedó ahí estático empolvándose sino que tienes información relevante que vas añadiendo actualizada fresca y además pues con esto tú vas dándole respuesta a las búsquedas que tus posibles clientes hagan en la web si van a Google y buscan ¿no? ¿cómo funciona en mi caso el nuevo editor de Squarespace y yo tengo un artículo que lo explica pues entonces así me pueden encontrar los artículos que posicionan tienen que ser largos de más de 2000 palabras que hayas investigado que el tema de verdad es uno que tus posibles clientes podrían estar buscando que tu título esté optimizado entonces para explicar que habla de este tema y como decía antes los titulares están usados de forma correcta es decir el título es el único título 1 y después estamos usando título 2 título 3 para partir el contenido usamos usamos viñetas tenemos imágenes que nos van explicando cosas hay contenido multimedia en mi caso tengo video todo eso le gusta también a los motores de búsqueda saber que hay fotos videos quizá audio habla de que es un contenido pues trabajado extenso que seguramente está dando soluciones la intención final de Google por ejemplo que es el motor de búsqueda al que queremos realmente aspirar a posicionar porque es el que la mayoría de la gente usa su prioridad es ofrecer una gran experiencia a la gente que va a usar el buscador entonces si alguien hace una búsqueda y tu contenido le resuelve se queda en tu página leyendo todo esto va sumando puntos para que a la siguiente vez Google diga aquí hay respuestas a este tipo de tema este sitio web tiene la autoridad escribe sobre esto regularmente la gente llega ahí y encuentra lo que necesita porque no llega y luego luego hace clic y se sale sino que se queda en la página leyendo todo esto suma muchos puntos que difícilmente las otras partes que son muy importantes las otras partes técnicas que expliqué pero que difícilmente van a poder llevarte a lo que un blog logra potenciar de tu visibilidad por sí solo puedes tener toda la parte técnica hecha pero si desaprovechas la oportunidad de crear un blog que además en Squarespace es algo muy fácil de hacer es la herramienta ayuda a la creatividad porque es muy fácil ir construyendo y crear algo bonito que ofrezca una buena experiencia los lectores si desaprovechas esta oportunidad estás desaprovechando una gran parte de lo que Squarespace te puede ofrecer para hacer tu web visible en la medida de lo posible recomiendo que crees contenido para el blog además es una herramienta generalmente evergreen a menos que tu contenido vaya hablando sobre sucesos del momento donde entonces pierden su relevancia una vez que el tema ya no es importante si tú creas contenido que a lo largo del tiempo puedas seguir siendo de interés entonces es una herramienta que va a estar ahí generando tráfico hayas escrito el artículo hace 6 meses un año yo tengo artículos que tienen 2 años que me siguen trayendo tráfico que se queda ahí trabajando para ti a diferencia de las redes sociales que publicas un reel y en 24-48 horas ya nadie lo va a ver esto va a seguir teniendo rodada va a construirse un efecto bola de nieve y no necesitas estar publicando todos los días puedes publicar tal vez una vez a la quincena contenido bien hecho como te digo largo bien trabajado contenido multimedia pero le dedicas una vez a la quincena una vez al mes tal vez le dedicas a ese artículo a construir algo extenso rico en palabras claves y en soluciones para tus visitantes a diferencia de estar construyendo para redes sociales todos los días entonces tiene muchas ventajas yo ahí te lo dejo para que lo consideres y ese sería el último punto ahí lo tienes si llegaste al final del video muchísimas gracias si te pareció útil nuevamente te pido que le dejes un pulgar arriba y recuerda que en alesenteno.com diagonal aprende tienes otros recursos gratuitos a tu disposición por ahora yo te mando un fuerte abrazo nos encontramos muy pronto y recuerda sé diferente haz la diferencia y ¡Gracias!